Después de la conclusión de los capítulos 60 y 61 del manga de Shumatsu no Valkyrie, pudimos concluir al fin el protagonismo de Qin Shin Wang, ya que no podemos negar que durante todo el combate hasta ahora, él se robó todo el protagonismo de la pelea, y ahora por fin tendremos un poco sobre Hades. Ahora, realmente es muy difícil saber el resultado de la pelea cuando aún se desconoce todo el potencial de ambos peleadores. Y como hemos visto, el manga de Shumatsu no nos podemos basar en quién va ganando, o en quién es más poderoso, y mucho menos en el pasado de ambos peleadores. Pero en este video, te diré mis posibles resultados y por qué creo fuertemente que estos ocurran. Antes de iniciar el video, te invito a que te suscribas para que así no te pierdas ningún video. Dejándose de lado, comencemos. Antes de mencionar al que creo que será el ganador, vamos a repasar un poco lo que fue el capítulo 60 y 61 del manga. Por un lado, tenemos todavía una clara superioridad de Qin Shin Wang hacia Hades. A pesar de que el dios es más fuerte, veloz y tiene mejor experiencia de combate, este realmente no puede hacer nada contra la defensiva de Qin Shin Wang. También vimos que Adamas sigue vivo y lo vimos dialogar con Belzebú. Y por supuesto, por fin vimos a Hades tener un poco de protagonismo y probablemente tengamos trasfondo de él en el siguiente capítulo. Ahora, el ganador de la séptima ronda del Ragnarok, por más que quisiera que fuera Qin Shin Wang, realmente es más probable que lo gane Hades. ¿Por qué? Bueno, mi hipótesis se basa en la teoría del orden de participantes según el ending. Y por supuesto, la habilidad de Qin Shin Wang. Según el ending del anime, los siguientes en pelear, después del primer emperador, serían Michi Nostradamus y Simo Aya. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, realmente creo 100% seguro que estos dos peleadores van a ganar sus respectivas peleas, adelantando por fin por primera vez a la humanidad en el Ragnarok. ¿Por qué? Bueno, ya se nos dijo que Nostradamus es el comodín de la humanidad, debido a que es muy poderoso, y a pesar de que Adán también era una carta ganadora y fracasó, se tiene que tomar en cuenta tres factores. En la número 1, Zeus sustituyó a quien iba a ser el oponente de Adán, que en este caso era Shiva. Número 2, se nos dijo que Adán era la carta ganadora de Brunhild, pero dejando de lado que le tocó a Zeus, esto se nos mencionó después de que vimos las habilidades de Adán, durante su pelea con Zeus, obviamente. Ahora, Nostradamus se nos dijo que era el comodín, pero nos dejaron con la duda e incógnita de sus habilidades. Y número 3, esta es una hipótesis que tengo desde que empecé a ver el manga, y se basa en que el personaje que aparezca primero en el manga será el ganador. Por ejemplo, Thor apareció primero que Lubu, y ganó Thor. Zeus apareció primero en el manga que Adán, y ganó Zeus. Sasaki apareció primero que Poseidon en el manga, y ganó Sasaki. Jack apareció primero, Shiva apareció primero que Raiden, y Buda apareció primero que Seri Ben-Yun, o Hajun, o papillas. Hago un espacio aquí para opinar que esta hipótesis de la séptima ronda está un poco complicado, ya que a pesar de que sabemos que Hades apareció primero que Qin Qin Wang, nos mostró aún primero el diseño de Qin Qin Wang que el de Hades, muchos meses antes de que éste apareciera en el manga. Así que, sí está muy difícil saber quién va a ganar en esta pelea. Siguiendo con lo anterior, a menos que Nostradamus le toque pelear con Loki, Belzebú o Odín, que son personajes que ya aparecieron en el manga, si le tocara pelear con cualquier otro, sería una victoria asegurada, basándome en la hipótesis, claro. Pero si le tocara pelear con alguno de estos tres, estaría muy difícil decidir un ganador, ya que son personajes muy importantes que nos mostraron desde hace mucho. Y porque Nostradamus, también se volvió un personaje misterioso importante como Okita Souji. Como importante, que ya lleva varios capítulos apareciendo, y su pelea aún está lejos de iniciar. En este caso, Okita Souji. Y con Simoaya es distinto, pero también lo veo como ganador, ya que probablemente a éste le toque pelear con Apolo, otro dios griego, y ya sabemos cómo terminan los dioses griegos. Zeus y Hades serían una excepción, ya que éstos a pesar de ser dioses griegos, son dioses supremos. Si es que gana de su pelea, claro. Ya que, hasta ahora, ningún dios supremo ha perdido. Muchos dicen que Simo va a pelear con Odín, pero la verdad lo veo muy difícil, ya que Odín lo veo como uno de los últimos, y además es el último dios supremo que queda por luchar. En caso hipotético de que me equivoque, y éste pelea con Simo, es una victoria para Odín, ya que ningún dios supremo, si es que gana a des, ha perdido. Basándonos en lo dicho, veo muy difícil que Qin Qin Huang se lleve la victoria. O podrían quedar empate, ya que Buda traicionó a los dioses, y Hades se unió al Ragnarok, que da un puesto libre del bando de los dioses. Y ahora en vez de hacer tres encuentros, serán catorce, y un empate podría equilibrar de nuevo la balanza del Ragnarok, con siete victorias en vez de ocho. Pero siendo realistas, dudo mucho que un dios supremo pierda, y más tomando en cuenta que ya perdieron dos dioses griegos. Por lo tanto, no creo que Hades pierda. Ahora, suponiendo que gane el primer emperador, abrimos la puerta a dos noticias, una buena y una mala. La buena, es que si pierde Hades, eso significa que los dioses supremos pueden ser vencidos. Y la mala, es que si gana Qin, es muy probable que pierda Nostradamus o Simoaya. Y la verdad, en opinión personal, no veo a estos dos personajes siendo derrotados. No los veo. Otro voto en contra de Qin, es su maldición y su habilidad, que lamentablemente, por muy buena que sea, realmente no es muy beneficiosa que digamos, ya que recibir el daño que le harás a tu oponente, o cualquiera que este reciba, se me hace una habilidad muy difícil de controlar en una pelea contra un dios. Además, ya hemos visto en otras ocasiones, como peleadores son debilitados y nerfiados por su propia técnica y habilidad, y casualmente son humanos que han perdido. Así que sí, este es otro voto en contra. Además, mientras que Qin Qin Wang pelea por su gente, y la promesa de su maestra, Hades pelea por la muerte de Poseidón. Y como vimos en el capítulo que se estrenó, este mes también salvó a Adamas. Es el dios con más humanidad hasta ahora. Así que lo veo fuertemente como el ganador de la séptima ronda. Pero bueno, eso lo veremos con el tiempo. Así que sí, por mucho que me duela, no veo a Qin Qin Wang como el ganador. La verdad, veo un 50% ganador a Hades, un 30% la posibilidad de un empate, y un 20% a Qin Qin sea el ganador. Ya que, a pesar de que no lo veo como ganador, no lo descarto de que éste pueda ganar, ya que está manteniendo una buena pelea con el rey del inframundo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, regálame un gran like, y compártelo con tus amigos. Si tienes una opinión diferente, comentamelo en los comentarios. Los estaré leyendo, y estén atentos que pronto subire un nuevo video. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau, chau. Gracias por ver el video.